La iglesia se arregla en el pelo y todas esas señoras ya de edad Me voy cruzando la calle, déjame ver si me dejan cruzar Y tú las ves, míralas aquí Se arreglan el pelo, se lo pintan y se lo estiran Y ustedes están muy complejos, que eran Y tanta cruz Y me voy cruzando en la iglesia En este costal ¿Ves aquí? Estoy acercándome un poco, yo no sé dónde cuento Yo estoy aquí, no soy espía Y se arreglan Míralas los pegas Sí, 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 estamos Ellas se arreglan, porque no les gustan ver así como ¿A qué te lo estás diciendo? Bueno, en Pentecostales Iglesia de Santidad En la Cunha de Imerajé Dios te bendiga en vuestra Y se arreglan Se bendiga